La solución de la balsa fue irrazonable porque permitió tener una balsa que daba más seguridad. Pero igual, la balsa no puede funcionar durante todo el año, porque la balsa no resiste las crecidas del río, el riesgo es demasiado grande. Y por lo tanto, durante este año, entre uno y dos meses, no han podido existir a clase. Así que la solución, sí o sí, es una pasarela. Que sea para tráfico de vehículos u otro, eso no lo sé. Pero a lo menos que sea una pasarela para que las personas que viven al otro lado del río puedan cruzar e ir a la escuela e ir a trabajar. Ese es el compromiso que nos ha planteado el ministro, que esperamos, como él lo dijo, esperamos que este otro invierno no volvamos a tener la misma explicación.